Comenzamos en Nicaragua donde 45 muertos y más de 400 lesionados han dejado las protestas según datos del CENID, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, organización que presentó el más reciente informe de muertes y otras violaciones al derecho a la vida que señalan cometieron policías y fuerzas de choque comandadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Hay un camino por recorrer y vean nosotros como organismos de derechos humanos valoramos que es un camino muy difícil. En este momento no crean que todo ha pasado. Ustedes ya han visto el nivel de provocación que ha tenido este hombre después de todo lo que ha pasado. De ninguna manera está tendiendo las condiciones o creando las condiciones para que el diálogo prospere. El principal obstaculizador del diálogo se llama Daniel Ortega y Rosario Murillo. Él sigue con la represión, él sigue aferrado definitivamente al poder y mantiene una atmósfera de su sobra y una atmósfera de incertidumbre. Estamos en una situación bien, bien difícil. No es que querramos seguir en la protesta, seguir en el reclamo, pero no hay salidas jurídicas. Y lo primero que tenemos que hacer es buscar cómo se haga justicia. No se puede impulsar un cambio sobre un charco de sangre. El CENIT condena los asesinatos registrados, la mayoría de ellos contra estudiantes y escenificados en varios municipios del país, los cuales perdieron la vida en el contexto de las protestas, principalmente por disparos de balas de diferente tipo en la cabeza y en el pecho, evidenciando que el objetivo de las fuerzas policiales y paraestatales no es disuadir las protestas, sino aniquilar a quienes reclaman. Esta situación constituye un claro y cuestionador reclamo de la población a la política gubernamental de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según informa el comunicado. El CENIT también repudió el hostigamiento de los que han sido víctimas, defensores de los derechos humanos en Nicaragua, denuncias que presentarán ante organismos internacionales.